Y otra vez, para los pibes, ya va a ser aquí Triste y solo yo me encuentro, esperando el llamado Para ver si el abogado, me puede sacar de acá Yo sé bien que en el jugado, mi causa muy bien está Pasan noches, pasan días, le pido a la virgencita Que en la próxima visita, pueda ver a mi mamá Para poder explicarle, lo que no puedo explicar Y ahora que no ando galando, estoy en cana, no ven, he perdido Nadie me viene a visitar, no ha venido mi mujer Mucho menos mis amigos, solo mi vieja ha venido Y ahora que no ando galando, estoy en cana, no ven, he perdido Nadie me viene a visitar, no ha venido mi mujer Mucho menos mis amigos, solo mi vieja ha venido Con sentimiento Una tumba y reja ¡Toma, trato! Triste y solo yo me encuentro, esperando el llamado Para ver si el abogado, me puede sacar de acá Yo sé bien que en el jugado, mi causa muy bien está Pasan noches, pasan días, le pido a la virgencita Que en la próxima visita, pueda ver a mi mamá Para poder explicarle, lo que no puedo explicar Y ahora que no ando galando, estoy en cana, no ven, he perdido Nadie me viene a visitar, no ha venido mi mujer Mucho menos mis amigos, solo mi vieja ha venido Y ahora que no ando galando, estoy en cana, no ven, he perdido Nadie me viene a visitar, no ha venido mi mujer Mucho menos mis amigos, solo mi vieja ha venido